Gracias, me da mucho gusto estar el día de hoy con nuestras amigas y amigos transportistas del Estado de México, en un evento importante porque el día de hoy estamos trabajando juntos el sector del transporte en el Estado de México y el gobierno del Estado para darle un mejor servicio de transporte a los mexiquenses, para fortalecer la seguridad en el transporte público, para fortalecer la seguridad de los operadores y los concesionarios del transporte público. Este es un programa que nos permite a todos mejorar el servicio y las condiciones de seguridad para usuarios y para quienes prestan el servicio. Y quiero agradecerle a don Heriberto Oviedo que el día de hoy se suma a través de la Comtem a este importante esfuerzo, una organización muy importante en el Estado de México y quiero reconocerle a él y a todos los liderazgos de las distintas regiones que forman parte de esta organización por la suma a este programa porque de la mano con el gobierno del Estado vamos a poder impulsar y fortalecer estas acciones de mejora en la seguridad del transporte de la ciudadanía. Gracias don Heriberto y felicidades por sumarse a este programa. Quiero agradecerle al presidente municipal de Nezahualcóyotl, a nuestro amigo Juan Hugo de la Rosa por recibirnos el día de hoy y quiero aprovechar para felicitarlo por su triunfo en el resultado electoral de las pasadas elecciones aquí en este municipio y reiterar el compromiso del gobierno del Estado de trabajar de la mano de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl es uno de los municipios más poblados del Estado de México con un gran empuje, con muchas necesidades y estaremos trabajando de la mano para poder ayudarle a que juntos brindemos mejores servicios a la ciudadanía. Gracias por recibirnos aquí en la tierra, Juan Hugo, aquí en el municipio. Y quiero agradecer también que nos acompañen la secretaria de Seguridad del Estado, Maribel Cervantes, el fiscal general, el licenciado Alejandro Gómez, al secretario de Transporte, Raimundo Martínez, que ha trabajado fuerte, que ha trabajado de manera intensa para poder generar mejores condiciones de desarrollo para este sector, abriendo espacio al diálogo, encontrando soluciones que permitan atender los retos que tenemos y que de manera conjunta podamos tener un trabajo muy articulado entre lo que es el gobierno y el sector. A quienes trabajan en la Secretaría de Movilidad del Estado, que también han puesto un gran ímpetu para lograr este programa y para el avance, saludo a los representantes legales de empresas de transporte público y a los líderes de distintas empresas que nos acompañan el día de hoy, a los operadores de las unidades de transporte, servidores públicos estatales y municipales que nos acompañan, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. El uso de la tecnología en las unidades de transporte forma parte de un proyecto con el que buscamos cumplir un objetivo estratégico, transitar de un modelo de transporte público a uno de movilidad humana. Como política pública, la movilidad nace en Europa en el año 2001, con la finalidad de mejorar las condiciones de accesibilidad entre los hogares y los centros de trabajo, estudio o entretenimiento, a partir de la integración de todos los traslados que se realizan en una zona específica, independientemente del medio por el cual se llevan a cabo. Esta visión ha revolucionado el transporte público. La movilidad se ha vuelto tan relevante que hoy es considerada un derecho humano universal y una garantía individual dentro de la Constitución del Estado de México. De igual forma, al ser uno de los principales mecanismos para impulsar ciudades seguras, sostenibles, inclusivas, resilientes, la movilidad es un componente de la clave de la Agenda 2030. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, al estar alineado con la Agenda 2030, hace suyos los compromisos con firmeza y decisión, incorpora estas estrategias. Hoy estamos dando un paso firme. Sociedad y autoridades damos muestra de lo que podemos lograr cuando avanzamos unidos por objetivos comunes y propósitos que no se identifican, porque generan desarrollo y bienestar. La inseguridad es el mayor reto que enfrentamos los mexiquenses y dentro de sus manifestaciones, una de las que más lastima a nuestras familias es el asalto en el transporte público. Ponerle un alto a quienes atentan contra la inseguridad en nuestro sistema de transporte ha sido, desde hace mucho tiempo, una de las mayores demandas de la sociedad. Por la gran cantidad de horas que invierten en traslados, por la desconfianza con la que a veces abordan las unidades de transporte y por el daño que sufren cuando son agredidos, los mexiquenses exigen un servicio de transporte que garantice su seguridad y el bienestar de sus familias. Hace más de un año y medio, precisamente con el transporte público, hicimos un compromiso, un compromiso para brindar mejores condiciones de seguridad en el transporte, uno de los retos más grandes que tenemos para atender la seguridad en el Estado de México. Ahí comprometimos impulsar un programa que tuviera cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistemas de localización GPS en las unidades de transporte público. Esto con el objetivo de brindarle a los ciudadanos una mayor seguridad en el transporte público. Hoy damos inicio y cumplimos el arranque de este programa que permite que tengamos una mayor seguridad en el transporte público. Una mayor seguridad para los usuarios que hacen uso de estas unidades y también una mayor seguridad para los concesionarios y para los operadores. El simple hecho de saber que las unidades de transporte cuentan con sistemas de videovigilancia, con botones de pánico, con localización vía GPS, inhibe los actos de delincuencia en estas unidades. Es un sistema que permite un beneficio para todos, para los usuarios, para los concesionarios y sin duda nos permite brindar mejores condiciones de seguridad. Este programa, que además estará enlazado con el centro de mando o los centros de mando C5 que tenemos en el Estado, nos permitirá responder de manera más inmediata a algún incidente que suceda en las unidades de transporte. Este sistema, a través del GPS, se está reportando de manera permanente al centro de monitoreo que tenemos en la Secretaría de Movilidad para que, de manera inmediata, si alguna unidad de transporte se sale de su ruta o tiene algún comportamiento poco común, por llamarle así, levanta una alerta y en ese momento se activa un protocolo de respuesta de la Secretaría de Movilidad para verificar que no haya algún incidente en la unidad de transporte. Este sistema nos va a permitir brindarle mucho mejores condiciones de seguridad a los usuarios. quiero agradecer el día de hoy y reconocer la voluntad y el compromiso con el que concesionarios y operadores se han sumado a este programa. Este programa es un programa que tenemos que trabajar de manera conjunta en beneficio de todos. y hoy la Comtem pone un gran ejemplo para que este sistema que hoy damos banderazo de salida a mil unidades de transporte que contarán con el sistema de videovigilancia, botones de pánico y localización GPS, sea el ejemplo para que el sistema de transporte que tenemos en el Estado pueda contar con estos mecanismos de seguridad. Gracias por el compromiso, los felicito por sumarse a este programa y que juntos encontremos mejores condiciones para brindarle seguridad a los mexiquenses, a los usuarios y a los operadores. Felicidades a la Comtem y a los transportistas que se suman a este importante programa. Gracias. Las unidades que hoy inician operaciones están incorporadas como decían tanto al centro de control C5 como a los centros de control y gestión del transporte público. Han sido equipadas con dispositivos tecnológicos de punta. Adicionalmente, durante la presente administración se han incorporado a este sistema de monitoreo 115 empresas, 40 derroteros, 5 mil 860 vehículos, de los cuales 2 mil 700 ya están siendo monitoreados, así como 5 mil 730 operadores. En su momento, esas unidades formarán parte de una red alimentadora que se conectará a sistemas de transporte masivo como lo son el Mexibus o el Mexicable, lo que asegura una pronta integración de todos los servicios de transporte estatal y permitirá su articulación futura con los sistemas de la Ciudad de México. La consolidación de esta estrategia es el resultado del esfuerzo, la buena voluntad y el deseo de ofrecer un buen servicio de calidad que distinguen a este sector. Este esfuerzo será decisivo para reducir los asaltos en el transporte público. Diversos estudios señalan que a través del ordenamiento del transporte puede alcanzarse una reducción de hasta el 30% en la incidencia delictiva. Para fortalecer este modelo, continuaremos previniendo, combatiendo y sancionando los actos delictivos en contra de usuarios, operadores y empresarios. De igual forma, daremos mayor impulso a nuestras acciones de supervisión. Reducir las malas prácticas en el transporte es un compromiso de esta administración. En este sentido, se han realizado 629 operativos para la verificación de concesiones y licencias, así como para revisar el estado físico de las unidades. Reconozco a los operadores y con todo gusto podemos escuchar terminando de hablar con todo gusto. Reconozco que los operadores son los más comprometidos con la mejora del servicio. Han participado con interés en el diseño del plan y los operativos de supervisión y se han tomado muy en serio su profesionalización. A la fecha, más de 6.800 conductores han acudido al ICATI para formarse y ofrecer con ellos un servicio de excelencia. Con el ánimo de fortalecer nuestra colaboración, el gobierno del estado se compromete a atender a nuestros amigos concesionarios y operadores con mayor eficacia y eficiencia y garantizar la integridad de su patrimonio a través de la modernización del registro público del transporte. Para avanzar en la regularización he instruido a la Secretaría de Movilidad para que se otorguen los beneficios fiscales necesarios a fin de que sólo se paguen cinco años de concesiones vencidas. además ampliaremos los plazos para finalizar los trámites de otorgamiento de concesiones, autorizaciones de base, terminales y de roteros, entre otros que estén por concluirse, incluyendo concesiones vencidas que no hayan sido prorrogadas a tiempo. todos sabemos el gran reto que tenemos para fortalecer y modernizar ese sector. Sabemos que llevamos muchos años en el trabajo y no se ha logrado dar al sector el espacio que requiere y merece y tampoco a los usuarios el servicio que demandan y que solicitan. Por eso quiero que sepan que este gobierno trabajará de la mano del sector para que juntos encontremos los mecanismos, las alternativas, las soluciones a los retos que enfrentamos. requerimos del compromiso de ustedes, requerimos que ustedes sean los primeros que pongan el ejemplo de cómo se puede hacer y construir un buen servicio por parte de este sector trabajando juntos. Los mecanismos los ponemos de manera conjunta, facilidades y apoyo para plazos, para financiamiento, para renovaciones lo haremos, pero requerimos el compromiso firme y decidido del sector del transporte para que juntos logremos darle a los mexiquenses el servicio de transporte que se merecen y que demandan. Muchísimas gracias, felicidades por este inicio y gracias por el compromiso con el servicio a los mexiquenses. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!